Ahí está. Ah, entonces aquí el truco es una caja de pecho y no es fácil. Estará Carla. La huirá de Amar. La que Virgo. La hará. La bonita. Y se mira al corazón, ¿verdad? ¿Cómo? La que Virgo. Ahí nos pasa el video después, Chiquín. ¿O te ha olvidado mucho? No. Ya estuvieron. No.